ok yo les decía que aquí en esta en variables si estaba tenía una iba a colocar una de las variables la iba a ser igual a 0 que era el tiempo que así la llamé existen datos tiempo y esto vamos a colocarlo en 0 y es como está inicialmente por la manera en cómo estoy haciendo la animación y ya vamos a ver por qué eso está de esta manera y no como se presentó cuando hicimos el ensamblaje fíjense que aquí no está donde estaba inicialmente y vamos a ver por qué ok vamos con la animación está bien porque el ensamblaje ya lo hicimos en principio cuando hacemos el ensamblaje esto va a estar abajo esto también va a estar abajo esto es parte de lo que el resultado de haber escogido digamos unas condiciones iniciales para que éste empiece a animarse pero lo que nos queda ahora es animar vamos a animar lo primero que es necesario para hacer una animar una animación es crear una variable si estamos acá entonces assembly 4 puede crear variables yo voy a crear otra variable pero después lo voy a eliminar digamos fíjense que aquí puede crear si el simbolito del más es para crear y el simbolito del menos para borrar entonces yo voy a crear una variable simplemente para ver lo que se hace aquí le damos el tipo si por cierto para hacer animaciones solamente puede ser flotante si yo le doy aquí un nombre ese eso le coloque a a a a a entonces ahí está creo la variable así se hace simplemente y esta variable entonces cuando voy a hacer la animación le puedo dar valores entre uno de esto lo puedo hacer que tome valores entre un extremo mínimo y un extremo máximo vamos a borrar esta variable le damos aquí delete le digo que borre esto ok yo lo que hice fue en lugar de crear esa otra variable cree una variable de la misma manera pero le llame tiempo y ahora viene la explicación de por qué esto está como está fíjense cuando se crean variables aquí cualquier parámetro que se use en el documento se puede vincular o relacionar con una forma o directamente con la variable que está acá y cuando vamos a colocar acá fíjense a ver acá fíjense que aquí la variable que llamado tiempo la he puesto a que es varíe entre un valor mínimo cero y un valor máximo de tres mil seiscientos con un paso de un tamaño de 10 y entonces este tiempo va a correr como está allí entre cero y tres mil seiscientos y bueno lo que les decía que cualquier parámetro que esté en cualquier parte bien sea en un croquis en un offset en cualquier parte si nosotros hacemos que esos parámetros tomen un valor que está relacionado con este tiempo o bien sea que sea directamente el tiempo entonces así cuando varíe el tiempo variará el parámetro por ejemplo voy a hacer algo concreto este espesor de que acá si en mi documento vale 15 15 milímetros ok esto no tiene unidades ricas le asignó las unidades de manera muy vamos a ir astuta a los parámetros que vamos indicando pero si yo hubiera si yo puedo aquí en lugar de decir que esto se va a excluir una altura si o una cantidad igual a 15 milímetros le digo que la altura va a ser igual a este número que está acá que en este caso lo estoy llamando tiempo entonces si tiempo varía entre digamos entre 10 y 20 este el espesor de este de esta placa va a variar entre 10 y 20 pero no solamente eso sino que podemos hacer uso de expresiones matemáticas y eso lo vamos a hacer en el próximo vídeo expresiones matemáticas que nos sirvan para que cuando varíe el tiempo entonces la variación en los parámetros se refleja vamos al siguiente vídeo